Internacional de Noticias con Enfoque de Paz y No Violencia cumple 14 años de ininterrumpida labor comunicacional. Hoy queremos hablar de esto con Pía Figueroa, codirectora, fundadora y principal impulsora del proyecto desde sus inicios. Pía Figueroa es siloísta desde su temprana juventud, una precursora del nuevo humanismo en Chile y en otros lugares del mundo. Es licenciada en Historia del Arte, exministra, madre de dos hijos y un largo etcétera, pero sobre todo una gran, gran amiga. Pía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Un gusto estar contigo, compartir este día tan significativo, compartir esta historia que hemos venido llevando juntos. Porque no lo dijiste, pero el día que asumí la responsabilidad de fundar Presenza, tú fuiste la primera persona con la que conversé. Entonces venimos en una larga trayectoria juntos, de casi 14 años. 14 años el 15 de noviembre. Qué bueno. Cuéntanos un poquito más sobre estos inicios de presenza, cuál fue la motivación, cómo arrancó esta historia. Bueno, veníamos haciendo prensa desde distintos países, en distintas situaciones, y resulta que se sostuvo un simposio internacional en el Parque de Punta de Vacas, en el que el Centro Mundial de Estudios Humanistas tuvo un programa muy vasto, con una cantidad de ponencias, y una de las iniciativas presentadas por el español Rafael de la Rubia fue la posibilidad de realizar desde octubre del 2009 hasta enero del 2010, una marcha mundial por la paz y la no violencia, buscando el desarme nuclear, buscando la resolución de los conflictos por vías no violentas, y dar la vuelta entonces al mundo, buscando organizaciones, personas, líderes, mandatarios, pero sobre todo la participación de la base social en torno de esta idea fundamental del desarme nuclear y de la resolución de los conflictos por vías no violentas. Esa primera marcha mundial se diseñó entonces, fue aprobada en ese simposio, el día antes, el 14 de noviembre del 2008, y una de las preguntas que surgió fue, bueno, ¿cómo daremos a conocer a los medios de este trabajo, de esta iniciativa, de esta gran marcha? Porque si los medios de comunicación no la replican, los ciudadanos no se van a enterar de que estamos pasando de un país en otro, de que estamos viajando a pie muchas veces, en barco, en tren, en bus, en avión, para cruzar los mares, pero básicamente marchando de un país en otro, caminando para llevar esta esperanza. Entonces, esa noche, entre varios presentes en el simposio, yo no estaba en el simposio, pero surgió la idea, especialmente en una mesa donde estaba cenando Silo, el inspirador del nuevo humanismo, surgió la idea de formar una agencia de noticias, que pudiera coordinar los trabajos de prensa que teníamos en distintos países, pero también asociarse con medios en todos los países donde no teníamos una oficina de prensa y donde el nuevo humanismo podía hacer pie a través de otros medios de comunicación. Entonces, se pensó en cómo se podía hacer esto, y esa mañana, a la mañana del 15 de noviembre, yo recibí una llamada telefónica de Silo, que me invitaba a cenar esa noche al Parque Punta de Vacas. Subí en un minibus, y en esa cena, él planteó esta idea, y la idea de que nos pudiéramos hacer cargo, Loredana Chichi y yo, una italiana amiga de muchos años, para poner en marcha esta agencia que cubriera la marcha mundial por la paz y la no violencia. Fue ahí que yo me acerqué a ti a la mañana del 16, Javier, si te recuerdas bien, y te comenté esta idea, y empezamos a comentarla con otros amigos que estaban presentes en el simposio. Tú eras parte del Centro Mundial de Estudios Humanistas, habías presentado tus ponencias, y empezamos a conversar y empezamos a ver cómo darle forma a una agencia de noticias. Eso fue la noche del 15 de noviembre y comenzamos la mañana del 16. Ya el 6 de enero del año siguiente, teníamos la primera noticia al aire, diríamos, no era al aire, era a la nube, porque fue por internet y no por radio. Así es que nos demoramos del 15 de noviembre al 15 de diciembre y un mes y medio en montarlo. Sí, así fue. Qué bueno, qué bueno. Pía Figueroa nos cuenta con todo detalle, como es su habitual modalidad, cómo surge Presenza a partir de la idea de cubrir la marcha mundial por la paz y la no violencia. Y eso afortunadamente no quedó ahí. Después Presenza se convirtió de una agencia de prensa en lo que suele llamarse una agencia de noticias. ¿Cómo fue ese proceso, Pía? ¿Cómo ha evolucionado Presenza desde entonces? ¿Dónde está Presenza hoy? Bueno, efectivamente la agencia se amplió en sus intereses y objetivos y buscó hacer noticia básicamente en temas no solo de desarme, como ya dijimos, y de paz, sino que de todas las formas de no violencia, de no discriminación, de humanismo, de derechos humanos, de todo aquello que significara un avance desde el punto de vista humanista en la historia humana, un avance positivo. Entonces, dado que nos habíamos asociado durante la marcha a más de 300 medios de comunicación de todo el mundo, decidimos ampliar nuestra cobertura y establecer en esas relaciones de reciprocidad un carácter más noticioso, trabajar la noticia informativa. Y no solo la prensa de la marcha, como bien dijiste. Esa fue toda una primera etapa de constituir los equipos por idiomas y los temas. Y el desafío que se nos presentó en ese entonces fue fundamentalmente un desafío tecnológico, porque teníamos muy poca experiencia con montar un sitio web y tener un newsletter y hacer los mínimos tecnológicos necesarios. De hecho, nos ayudaron los amigos desde Italia, que fue un enorme aporte y muchos de ellos hasta el día de hoy siguen en el equipo técnico de presencia con un notable aporte. Así que un reconocimiento, chapó a ellos. Pero también los equipos de traducción fueron importantísimos, como lo son hasta hoy, porque los equipos de traducción permiten que una noticia que se tiene en Manila, en Filipinas, y sale en inglés, por ejemplo, pueda ser difundida en alemán, en griego, en portugués, en cualquier otro idioma, y cobre peso internacionalmente. Puesto que en la segunda larga etapa de presencia fuimos definiendo el tema de trabajar el efecto de mostración. Es decir, encontrar aquella noticia pequeña, local, desde la base social, capaz de tomar cuerpo y multiplicarse gracias a la difusión por los medios de comunicación, convirtiéndose en un efecto de mostración, en algo que otros pueden seguir, pueden tomar en sus manos y pueden realizar. Creemos que hemos dado serio impulso, importantísimo impulso, aunque no somos los únicos, por supuesto, pero a pequeñas cosas que fueron ocurriendo y que luego se fueron multiplicando en forma incomprensible, llamémoslo así, en el mundo entero. Como fue, por ejemplo, la primavera en varios países árabes. Recuerdo en Túnez, cuando dimos la primera cobertura en Túnez, todavía no ocurría el despertar de Egipto. Y luego el 15M en España, con la cobertura extraordinaria que pudimos hacer desde todas las comisiones en las que trabajó el 15M en las plazas de España. Bueno, hubo todo un efecto de la multiplicidad que se dio de esos despertares gracias a los medios alternativos de difusión. Y esa fue toda una segunda larga etapa en la que también estuvimos presentes en una cantidad de eventos, de medios, organizados por la Deutsche Welle, organizados por distintos medios, y que yo diría concluye como gran etapa con nuestra participación en China en el Foro Global de Medios. En toda esa etapa fueron surgiendo algunas iniciativas que luego tomaron mayor forma. Y me atrevería a definirlo como la tercera etapa nuestra, que fue cuando empezamos a sacar anuarios y publicaciones de libros con nuestras mejores producciones periodísticas. Y empezamos a producir programas de radio propios y también documentales. Una serie de documentales que forman nuestro catálogo hoy día de oferta televisiva de enorme calidad. Pienso personalmente que en esa etapa de la producción de una cantidad de libros, de programas de radio y de documentales, logramos influir mayormente con nuestra mirada que a través de la simple noticia. Esa es mi impresión. Puede que me equivoque, pero creo que el material audio y el audiovisual cobraron una tremenda importancia. Y junto a la descentralización que logramos al final de esa tercera etapa, la descentralización en términos de un equipo de codirectores, de una cantidad de oficinas nuevas, de corresponsales en países donde nunca habíamos tenido a nadie, qué sé yo, en Nicaragua, en Honduras, en lugares donde que fueron muy nuevos para nosotros, en esta última cuarta etapa veo el surgimiento junto con la descentralización, como digo, el surgimiento ya de nuestra última producción, que es el libro de periodismo no violento, como un instrumento de la humanización de la comunicación. Excelente. Bueno, efectivamente, si uno mira hoy Presenza, si uno recibe las noticias, los contenidos de Presenza, se da cuenta que la cantidad de temas y de formatos abarcados se ha multiplicado enormemente. pero justamente lo que comentaste al final es como el sello característico de la agencia, ¿no? Un periodismo no violento que intenta sintetizar esa larga experiencia en este libro que se ha comenzado a presentar desde el año pasado, si no me equivoco, en distintos lugares. Ahora bien, ¿qué significa PIA en breve comunicar desde una óptica no violenta? Bueno, es disputar un espacio, es no aceptar las condiciones establecidas del relato que el periodismo efectúa de los hechos. Los aconteceres pueden leerse de otra forma si hay otra manera de mirar. Nosotros trabajamos en nosotros mismos nuestra manera de mirar, nuestra mirada, reconciliamos, buscamos la paz interna y buscamos un estado mental lúcido, inspirado, inteligente, tratamos de establecer relaciones coherentes entre lo que pensamos, sentimos, hacemos. Y eso nos lleva a ver el mundo y los procesos de otro modo que como los presenta la prensa manipulada por intereses casi siempre económicos, muchas veces políticos, y también medios alternativos que están al servicio de esos grandes medios porque hoy día se han multiplicado las noticias falsas, la manipulación de la información, bueno, lo que todos sabemos. Hacer un periodismo no violento es tratar de instalar otra manera de mirar, es tratar de relatar de otra manera las cosas que suceden y también otras cosas que son invisibilizadas habitualmente, que no son ni siquiera consideradas noticias. Te diría en síntesis, el periodismo no violento es una estructuración de la realidad y una comunicación diferente que pretende dar cuenta de un mundo que muchas veces ni siquiera se intuye ni se ve. Bueno, precisamente a eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? En relación al mundo, a la mirada sobre el mundo, ¿cómo ves tú hoy desde esa mirada la situación actual del mundo, la situación sobre todo de las personas, ¿no? Que somos las que conformamos ese mundo. Estamos a noviembre del 2022. Creo que nunca antes la civilización humana había sido más interrelacionada. Estamos en un único mundo porque no hay otra civilización en nuestro planeta sino la globalizada. Estamos en una sola civilización y esa civilización está colapsando porque está montada sobre valores muy antiguos que inercialmente siguen operando pero que son basados en la violencia en bueno en lo que sabemos en el capitalismo en el conservadurismo en el cristianismo o en religiones formuladas hace demasiado tiempo en una espiritualidad añeja y en una política también que no se condice con la situación actual del ser humano. Entonces no nos sentimos representados las grandes mayorías por quienes están en el poder y además se ha marginalizado a gran parte de la humanidad que vive en la pobreza que vive en condiciones infrahumanas que vive en la insalubridad lo hemos visto en esta pandemia es una situación muy injusta tremendamente injusta pero ante la cual me parece que hay una nueva sensibilidad surgiendo que está buscando establecer nuevas formas paritarias inclusivas de trato de trato considerado en la humanidad del otro basado en la humanidad del otro de formas de cooperación diferentes que están dando lugar surgiendo desde la base social de formas por cierto de desarme son gran parte de los países han firmado los tratados de no proliferación y de prohibición nuclear no así las diez potencias que tienen las armas nucleares pero ves siempre desde la periferia desde la base desde desde aquello que ha sido que ha sido que no ha sido considerado están surgiendo nuevas respuestas por eso es tan importante abrir la puerta del futuro llevando la mirada el foco hacia lo que ocurre allí porque es el material de descarte diríamos donde están los gérmenes de lo nuevo en esos requechos en esas sobras donde está la esperanza de un mundo muy diferente son justamente las personas más discriminadas más fracasadas más desposeídas quienes hoy día tienen mayores posibilidades de cambiar la historia entonces es a ellos a quienes estamos dando voz ¿sí? a quienes estamos dando el foco los nadies como diría Francia Márquez la actual vicepresidenta de Colombia tal cual sin embargo ante este fracaso de alguna manera producido digamos por el término de un ciclo para verlo en términos históricos este malestar digamos difuso que viven las poblaciones muchas veces se canaliza también en digamos en corrientes reaccionarias también por la velocidad de los cambios y por supuesto aquellos que están en situaciones de poder manipulan la información desinforman intencionadamente para que para que las cosas no cambien no se transformen lo cual es sin duda es el futuro ¿cuál cuál te parece que es el papel de presenza ante esta desinformación intencional ante esta manipulación informativa ante estos discursos de odio que que de alguna manera hacen hacen pie en esta situación de malestar generalizado bueno decir con toda claridad que presenza empuja para que las cosas cambien no es indiferente a lo que ocurre y busca que las cosas cambien no conserva nada queremos cambiar lo establecido y nuestro periodismo ha tomado esa opción pero para cambiar lo establecido hay que cambiar también las metodologías con que las cosas se hacen y por lo tanto hemos tomado la opción clarísima de la no violencia en todos los campos no solo en el campo periodístico en lo económico en lo social en lo racial en la violencia de género hemos optado por la no violencia en todos sus campos dicho eso tratamos de develar esa mentira ese discurso de odio ese negacionismo tratamos de develarlo de denunciarlo y de proponer y postular nuestras verdades o nuestro juicio respecto de ese negacionismo sin embargo es tal el discurso de odio es tan fuerte la manipulación mediática que tenemos que hacer pie también en fuentes en modos de cotejar informaciones y de estar muy seguros de lo que estamos diciendo nosotros no somos ingenuos y sabemos que también las agencias de noticias como la nuestra tienen mucha dificultad para verificar la información entonces estamos aliados con varios otros constituimos una red de medios que nos apoyamos para poder tener ese cotejo no estamos solos estamos con muchos otros en la búsqueda de un cambio significativo y potente del discurso y de la manera de presentar los hechos finalmente quiero decir que para nosotros también la reconciliación es noticia la reconciliación para nosotros vende más o es más importante focalizar en ella que en cualquier violencia porque convierte la situación de violencia en una situación de esperanza bueno y hablando de eso de cómo el quehacer en el mundo de cómo una cierta orientación de la mirada transforma a la propia actoría transforma a la gente y lo convierte de alguna manera en paciente ¿qué puedes decir en este trayecto de 14 años de presenza qué han significado para ti qué cambios qué cosas te ha traído este proceso de 14 años como persona en presenza a ver te diría que más que 14 años yo lo he registrado como 5.000 y tantos días no son 14 años es día a día ha sido una aplicación diaria por más de 5.000 5.100 no sé cuántos días en que no hay un día en que hayamos dejado pasar qué hacer eso se va convirtiendo en uno en mí se ha ido convirtiendo en un oficio en el sentido de como cuando haces greda como cuando haces tallas madera cuando haces algún oficio que vas aprendiendo y luego cotejando investigando mejorando siento que lo que hacemos hoy es mucho muchísimo mejor de lo que hacíamos hace pocos años atrás y personalmente me va quedando un registro de conocer un poquito más la importancia de este trabajo del periodismo del relato a través de los medios aparte de que me ha abierto mundos yo tenía prejuicios sobre muchos lugares que no conocía y la noticia te acerca a los lugares tenía prejuicios sobre muchos pueblos que no conocía y la noticia te acerca a esas personas digamos me he vaciado de de barreras me he abierto registro una apertura mucho mayor y un interés creciente por cómo irá a terminar esta película cómo será que daremos la vuelta a esta crisis cómo será que abriremos las puertas para construir un futuro justo tengo cada vez más curiosidad y lo siento cada vez más cerca eso te diría eso decía Aristóteles que la curiosidad es lo característico de de lo humano así que bueno te agradecemos mucho por esta conversación querida amiga y también agradecemos si bien no está en el frente de la transmisión agradecemos la colaboración de David Anderson desde la oficina de presencia en New York quien ha prestado la ayuda el soporte técnico hemos conversado con Pia Figueroa codirectora y fundadora de la agencia internacional de noticias con enfoque de paz y no violencia presencia muchas gracias gracias a ti Javier muchísimas gracias